Buenas tardes, les hablo la abogada Johanna, soy abogada de inmigración en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Si usted es nuevo a nuestro canal y encuentra que el contenido es útil, por favor suscríbase, dele like y comparta nuestros videos. Este es el tercer video de una serie de videos en donde discuto el formulario I-864 titulado Affidavit of Support. En este video particular vamos a cubrir tres asuntos, específicamente cuáles son las responsabilidades que implica firmar el formulario I-864, dónde terminan esas responsabilidades, distinguir la diferencia entre Means Tested Benefits y Non-Means Tested Benefits. Como en todos mis videos, me gusta aclarar que los consejos que estoy dando en este video son consejos generales, no crean una relación abogado-cliente, pero para consejos sobre su caso en particular, debe hablar como un abogado de inmigración y discutir los particulares de su caso. ¿Cuáles son las responsabilidades que implica firmar el formulario I-864? En nuestro primer video sobre el formulario I-864, comencé utilizando el ejemplo de Pedro Peticionario, quien está casado con Berta Beneficiaria. Aquí arriba le voy a incluir enlace a ese primer video por si necesitan volver a familiarizarse con el ejemplo. Pedro y Berta están casados. Pedro es ciudadano de los Estados Unidos y está pidiendo o peticionando a Berta, quien es ciudadana de El Salvador. Como parte de esa petición, que se somete con el formulario I-130, Pedro Peticionario tiene que firmar un formulario I-864 titulado Affidavit of Support. Es decir, Pedro es peticionario de Berta y a la misma vez también es su auspiciador. Al someter el formulario I-864 con inmigración o USCIS por sus siglas en inglés, Pedro el peticionario está firmando un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dice ese contrato? Bueno, primero voy a traducirles literalmente al español lo que dice y luego les voy a explicar lo que eso significa. Dice que al firmar este contrato, el peticionador o el auspiciador, Pedro, está consintiendo a que cuando inmigración o USCIS está considerando si el inmigrante o Berta beneficiario, en nuestro ejemplo, es admisible a los Estados Unidos, va a evaluar si el inmigrante o Berta pudiera convertirse en una carga pública. Y el gobierno de los Estados Unidos puede considerar cuáles son los ingresos y los bienes del peticionador como disponibles para la persona que quiere inmigrar a los Estados Unidos. Y si el peticionador no firma el formulario I-864, el beneficiario no podrá convertirse en residente permanente legal de los Estados Unidos. Eso es lo que dice el contrato del formulario I-864, pero ahora vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo de Pedro, peticionario, y Berta, beneficiario. Cuando inmigración evalúe si Berta puede considerarse en una residente permanente legal de los Estados Unidos, una de las razones que la podría ser inadmisible o ineligible para la Green Card es que el gobierno considere que ella, Berta, puede convertirse en una carga pública. Es decir, la preocupación es cuando Berta saque papeles y esté legal en los Estados Unidos, ella no va a tener suficiente dinero para pagar sus gastos y va a comenzar a pedir ayudas gubernamentales como cupones de alimentos, seguro médico pagado por el gobierno, sección 8, entre otras ayudas. Esto es un punto súper importante porque las personas que están en contra de la inmigración resienten mucho que los inmigrantes vengan a los Estados Unidos y empiecen a pedir ayudas gratuitas de gobierno porque todas esas ayudas de gobierno son costeadas por personas en Estados Unidos como yo que están trabajando y pagando taxes. Entonces, el gobierno dice, ok, Pedro, nosotros vamos a permitir que tú pidas a tu esposa, a Berta, y le saques papeles a ella, pero con una condición. Queremos asegurarnos que tú, Pedro, vas a pagarle todos los gastos a Berta y que si en algún momento ella viene a pedirle ciertas ayudas gratuitas al gobierno, tú, Pedro, vas a reembolsarle al gobierno lo que nosotros como gobierno le paguemos a ella. Y si el peticionario no le reembolsa este dinero al gobierno, el gobierno puede demandar al peticionador, es decir, puede llevar a Pedro, al peticionario, al tribunal o a la corte. Y la corte, a su vez, puede ordenar al peticionario a que le pague ese dinero al gobierno. Y esto puede ser embargándole algún bien, un carro, por ejemplo, o confiscándole parte del cheque de su sueldo o parte de su reintegro de los taxes. Yo pienso que mucha gente no sabe que al firmar el formulario I-864 están haciendo un compromiso tan grande y un compromiso que dura bastante tiempo. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta hoy, que es, ¿dónde terminan esas responsabilidades? La responsabilidad del peticionador, de Pedro, en nuestro ejemplo, va a continuar hasta que ocurran una de las siguientes cosas. Hasta que el beneficiario, o Berta, en nuestro ejemplo, se haga ciudadana de los Estados Unidos, o hasta que el beneficiario haya trabajado 40 trimestres para propósitos del seguro social, o hasta que el beneficiario ya no sea residente permanente del hogar de los Estados Unidos y se haya ido del país, o hasta que el beneficiario esté en procedimientos de deportación y, por alguna razón, tenga que someter una nueva solicitud de ajuste de estatus en conjunto con un formulario I-864, o hasta que el beneficiario se muera, o hasta que el peticionador se muera. Y es bien importante saber que las obligaciones bajo el formulario I-864 no terminan con el divorcio. Vamos a explicar cada uno de estos ejemplos más a fondo utilizando nuestro ejemplo de la semana pasada de Pedro Peticionador y Berta Beneficiaria. Las responsabilidades bajo el formulario I-864 terminan cuando, número uno, el beneficiario se hace ciudadano de los Estados Unidos. En nuestro ejemplo de Pedro Peticionario y Berta Beneficiaria, como Berta va a sacar su residencia permanente legal o su green card a través de matrimonio, ella es elegible para hacerse ciudadana de los Estados Unidos a los tres años de tener su green card. Cuando digo que es elegible, eso significa que Berta no tiene ninguna obligación de hacerse ciudadana de los Estados Unidos si no quiere. Además, Berta tiene que saber suficiente inglés para pasar el examen de ciudadanía. Y hay muchas maneras a través de las cuales se puede sacar la residencia permanente legal o la green card. Puede ser que un padre peticione a un hijo o un hijo peticione a un padre. Puede ser un caso de asilo, puede ser visa U, puede ser VAWA, entre otros casos. Pero para todas las demás maneras en que la persona se hace residente permanente legal, esa persona va a ser elegible para hacerse ciudadana de los Estados Unidos a los cinco años de sacar su residencia permanente legal. Es decir, en nuestro ejemplo de Pedro Peticionador y Berta Beneficiaria, como Berta sacó la green card a través de matrimonio, ella solo tiene que esperar tres años para ser elegible para ser ciudadana. Al momento en que Berta se hace ciudadana de los Estados Unidos, ahí termina la responsabilidad de Pedro bajo el formulario I-864. Ok, seguimos para el próximo. Las responsabilidades bajo el formulario I-864 terminan cuando, número dos, el beneficiario ha trabajado 40 trimestres para propósitos del seguro social. Estos 40 trimestres se traducen a 10 años de trabajo y contribuyendo al seguro social mientras esté trabajando. En nuestro ejemplo de Pedro Peticionario y Berta Beneficiaria, cuando Berta haya trabajado 10 años y contribuyendo al seguro social, ahí terminaría la responsabilidad de Pedro. Pero, ¿qué pasa si Berta estuvo trabajando cuatro años con un seguro chueco o con un seguro social que no era de ella? Yo sé que esto crea mucha confusión porque uno pensaría que las agencias de gobierno de Estados Unidos se comunican entre sí y trabajan en conjunto, pero la realidad es que no. El Departamento de Homeland Security le interesa que todas las personas estén correctamente documentadas en el país. El Internal Revenue Service o el IRS no le interesa si usted tiene papeles o no. El IRS lo que quiere es que usted le pague contribuciones o taxes sobre sus ingresos y por eso el IRS le permite sacar un ITIN o un Individual Tax ID Number. El IRS sabe que usted quiere sacar un ITIN es porque no tiene papeles para trabajar pero a ellos no les importa. Lo que les importa es que usted pague sus taxes. Entonces, tenemos personas que están trabajando con un seguro social chueco, pagan taxes usando un ITIN y están sin papeles en el país. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos ese revolución? Bueno, cuando Berta Beneficiaria saque su seguro social bueno, ella puede pedirle a la agencia de seguro social y al IRS que todas las contribuciones que ella hizo a ese seguro social chueco se lo adjudiquen al seguro social bueno que ella tiene. Es decir, si Berta estuvo trabajando esos cuatro años con un seguro chueco, lo que le faltaría es trabajar seis años para que la responsabilidad de Pedro peticionario terminara bajo el formulario I-864. Pero, tendría que hacer el proceso con la agencia de seguro social utilizando el formulario SSA 7008 o SSA 7008 que se llama Request for Correction of Earning Record. Ok. Seguimos para el ejemplo de las responsabilidades bajo el formulario I-864. La número tres es que el beneficiario ya no sea residente permanente legal de los Estados Unidos y se haya ido del país. Hace poco me llegó una consulta sobre esto lo voy a discutir más afronta en el próximo video de esta serie pero por ahora lo que pasó en esa consulta es que la hija adulta digamos que la hija se llamaba Hilaria había pedido a su mamá y digamos que su mamá se llamaba Marta así que hija Hilaria Marta mamá. Pues Hilaria quería saber hasta cuándo ella era responsable económicamente bajo el formulario I-864 por su mamá Marta. Específicamente su mamá Marta pasaba mucho tiempo en México el esposo de ella estaba en México por eso ella pensaba quedarse más tiempo en México que en Estados Unidos y mamá Marta estaba considerando abandonar su estatus de residencia permanente legal por razones obvias a mí no me llegan muchos clientes preguntándome si pueden abandonar su residencia porque todos quieren obtenerlo todos quieren saber cómo pueden sacar su green card pero bueno en el caso de María de Marta Madre si ella quisiera abandonar su residencia tendría que someter un formulario I-407 con inmigración este formulario no tiene ningún costo pero para que la responsabilidad de Hilaria hija terminara mamá Marta tendría que someter ese formulario I-407 y tendría que salir del país hasta tanto eso pase Hilaria hija seguía siendo responsable económicamente por mamá Marta bajo el formulario I-864 bueno razón número 4 por el cual se puede determinar las responsabilidades bajo el formulario I-864 y es que el beneficiario esté en procedimientos de deportación y por alguna razón alguien tenga que someter una nueva solicitud de ajuste de estatus en conjunto con el formulario si Berta Beneficiaria estuviera en procedimientos de deportación o en procedimientos de remoción y otro familiar pudiera pedirla y someterle un nuevo formulario I-864 ahí terminaría la responsabilidad de Pedro peticionario pero realmente este ejemplo nunca lo he visto creo que es muy infrecuente y este ejemplo trae a colación una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y es si hay alguna manera de transferir la responsabilidad asumida bajo el formulario I-864 a otra persona es decir como peticionario yo puedo transferir el rol de auspiciador a otra persona que si quiera asumir la responsabilidad la respuesta no una vez usted someta este formulario con inmigración no hay manera de revocarlo ni siquiera si se divorcia de la persona y eso lo voy a discutir un poco más adelante ok próximo las responsabilidades bajo el formulario I-864 terminan cuando 5 el beneficiario se muere esto no creo que requiere mucha explicación si Berta Beneficiaria se muriera pues hasta ahí llega la responsabilidad de Pedro Peticionador por último número 6 las responsabilidades bajo el formulario I-864 terminan cuando el peticionador se muere pero ojo con esto porque aunque Pedro Peticionario ya no es responsable por Berta Beneficiaria después de que él se muera si Berta Beneficiaria pidió y recibió alguna ayuda de gobierno antes de que Pedro Peticionario muriera entonces el patrimonio de él o el dinero y los bienes de él que quedaron en herencia de Pedro van a ser responsables de reembolsarle ese dinero al gobierno ok vamos a hablar sobre el divorcio porque aquí hay unas consideraciones especiales digamos que Pedro Peticionario y Berta Beneficiaria hicieron unos acuerdos prenupciales o unos prenups como le dicen en inglés y en esos acuerdos prenupciales ellos acordaron que ambos renunciaban a cualquier tipo de pensión conyugal si llegaban a divorciarse al gobierno de los Estados Unidos no le interesa lo que usted puso en esos acuerdos prenupciales el contrato que firmó Pedro Peticionario en el formulario I-864 tiene más validez que los acuerdos prenupciales que él haya firmado con Berta Beneficiaria es decir si Pedro y Berta se divorcian antes de que se cumplan alguno de los seis escenarios que acabo de mencionar pueden pasar dos cosas primero Berta podría pedirle a un juez en una corte de familia que le asigne manutención porque ella está por debajo de los Federal Poverty Guidelines o las guías de pobreza según establecidas por el gobierno federal esto lo explicamos en el primer video pero aquí les voy a volver a incluir las guías del 2021 Berta no tiene que demostrar que ella está buscando trabajo o que ella está intentando generar ingreso ella simplemente puede pedirle al juez de una corte de familia que obliga a Pedro a cumplir con sus responsabilidades bajo el formulario I-864 lo otro que puede ocurrir es que Berta tenga que pedir alguna ayuda de gobierno que sea un means tested benefit y eso lo voy a explicar un poco más adelante y el gobierno a su vez le va a pedir a Pedro que le reembolse el dinero que el gobierno le pagó a Berta y esta responsabilidad va a continuar aunque estén divorciados siempre y cuando no se hayan cumplido uno de los seis escenarios que mencioné al principio así que ya saben cómo y cuándo es que terminan las responsabilidades bajo el formulario I-864 ahora vamos a distinguir cuál es la diferencia entre un means tested benefits y un non means tested benefit los means tested benefits son beneficios del gobierno que dependen de los ingresos de la persona es decir es un dinero o un beneficio que ofrece el gobierno pero solamente si el gobierno entiende que la persona es de bajos recursos o tiene necesidades económicas para eso utilizan el federal poverty guidelines que ya debemos conocer bien por otro lado los non means tested benefits son beneficios o dinero que ofrece el gobierno que no dependen de los ingresos de la persona el gobierno de los Estados Unidos dice que cualquier means tested benefit o cualquier beneficio que depende de los ingresos de la persona está sujeto a que el peticionador o el auspiciador tenga que repagárselo al gobierno es decir no es que necesariamente el gobierno se lo va a pedir pero el peticionador debe saber que está sujeto a que el gobierno le pida el reembolso de ese dinero ¿cuáles son algunos ejemplos de means tested benefits o beneficios que dependen de los ingresos de la persona? un ejemplo bien común de un means tested benefit es Medicaid a menos que sea Medicaid de emergencia Medicaid es un programa de ayudas gubernamentales que cubren gastos relacionados con cuidados de salud para algunas personas con recursos limitados pero por ejemplo si usted tiene un accidente de carro lo llevan de emergencia al hospital porque se golpeó la cabeza o está en coma o si por ejemplo está teniendo un ataque de asma o tiene un derrame cerebral eso estaría cubierto bajo el Medicaid de emergencia y no estaría ser sujeto a ser repagado por el peticionador otro ejemplo de means tested benefit es TANF esto es un programa de gobierno que ayuda a familias a pagar por comida ropa vivienda otras cosas esenciales otro ejemplo de means tested benefit es seguro social por incapacidad esto es diferente al seguro social el seguro social por incapacidad es un programa que provee pagos mensuales para adultos y para niños que tienen alguna incapacidad o que son ciegos y que tienen bajos ingresos otro ejemplo de means tested benefits es SNAP que es un programa que provee dinero para familias con necesidades que puedan comprar comida que sean saludables otro ejemplo de means tested benefit es sección 8 que son ayudas gubernamentales para poder pagar alquiler y también depende de los ingresos de la persona ahora cuáles son algunos ejemplos de non means tested benefits o beneficios que no dependen de los ingresos de la persona un ejemplo de non means tested benefits es Medicare Medicare es un programa de seguro de salud para personas adultas que son mayores de 65 años esto es diferente a Medicaid otro ejemplo de non means tested benefit es el seguro social el seguro social es un programa del gobierno federal que usted va contribuyendo un por ciento de sus ingresos durante toda su vida laboral y cuando ya cumple 65 años el gobierno le comienza a pagar ese dinero de regreso por eso este beneficio no depende de sus ingresos porque es un programa al cual se supone que usted estuviera contribuyendo durante su vida laboral por último otro ejemplo de non means tested benefit es el seguro por desempleo esto es un dinero que el gobierno le paga si usted queda desempleado porque es despedido de su trabajo o por otras razones como por ejemplo el coronavirus muchas personas tuvieron que depender de desempleo durante el coronavirus también hay otras excepciones a la regla de means tested benefits uno de ellos es el medicaid de emergencia que ya se los expliqué otra excepción al medicaid es cuando se utiliza para menores de 21 años y para mujeres que son están embarazadas en nuestro próximo vídeo en la serie del formulario y 864 vamos a hablar de las varias modalidades de este formulario y cuando se someten también les voy a dar algunos otros ejemplos además de Pedro peticionario y libertad beneficiaria y algunos casos en los cuales he tenido que ser creativa al momento de someter el formulario y 864 y demostrar que el beneficiario no va a convertirse en una carga pública si encuentra que el contenido de este vídeo es útil dele like eso ayuda a que más personas puedan encontrar nuestro canal en youtube y aprovechar el contenido tienen comentarios dudas preguntas pueden ponerla abajo en los comentarios y yo trato de responder lo mejor posible hasta el próximo vídeo que pasen buenas tardes